El día de Pentejoz es en un aposento alto El día de Pentejoz es en un aposento alto Se reunieron los discípulos Viviendo Espíritu Santo Se reunieron los discípulos Viviendo Espíritu Santo Y la Madre de Jesús Estaba entre los santos Y la Madre de Jesús Estaba entre los santos Todos a quien recibieron Con el Espíritu Santo Todos a quien recibieron Con el Espíritu Santo Y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas Y si le cantas Y si le cantas Y si le cantas Y si le cantas Marta le dijo a Jesús Que hermanos se me volvieron Marta le dijo a Jesús Manta, quita la piedra, verás la resurrección Manta, quita la piedra, verás la resurrección Yo te he dicho que soplé Verás la gloria de Dios, yo te he dicho que soplé Verás la gloria de Dios, por eso Y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas Y si le canta Y si le canta Y si le canta Y si le canta